Los tengo bien presentados en el paño, ¿viste? Son todos aritos. Después las pulseras las tengo separadas en una bolsita. Claro, tiras así. Tal cual. Hoy te pagaron con dólares mexicanos para demostrarte que están casi 20 veces más que un peso argentino. ¿Será? Y casi la mitad del dólar, del dólar norteamericano. Sí, yo creo que sí. Me parece que fue así como una cosa con mensaje político.